Hoy quiero compartir a todas las parejas, novios, matrimonios, a que hagan esa actividad imprescindible, creo que muy contributiva a la pareja, a la unidad, a la diversión. Os digo lo que voy a comenzar a hacer con Óscar los martes y los jueves, hoy primera clase de baile en pareja. Creo que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Bachata y algo más. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, en primer lugar, si no te gusta a tu pareja bailar, es lo mejor para aprender a bailar. Si os gusta bailar a los dos como a los otros, genial, porque disfrutaréis de nuevo, ¿vale? Aprenderéis, estaréis juntitos, miradas, hacer algo juntos, pegaditos, para afianzar y fortalecer esos lazos de amor, avivar ese fuego de la pasión. Así que idea y consejo, todas las parejas en matrimonios, apuntaros a clases de baile en pareja. ¿Qué opinas? ¿Has hecho alguna vez? Si no, dime si te gusta la idea.